Estas actividades se celebrarán del 18 al 21 de mayo teniendo como punto de partida la donación de una obra pictórica que pasará a formar parte de la colección de bellas artes del Museo Municipal y la presentación de la campaña Apadrina a un cuadro que invitará a empresas, colectivos y ciudadanos a colaborar en la llegada hasta nuestra ciudad de una donación de obras de Rafael Argelés por parte de su familia. Ese mismo día el Museo Municipal abrirá por la tarde en horario de 5 a 8 ofreciendo a los ciudadanos visitas guiadas personalizadas y a los más pequeños la participación de la actividad pasaporte en el museo mediante la que los niños podrán disfrutar de las instalaciones localizando piezas de la exposición permanente. A las 7 y media de la tarde, miembros de la aseación algecireña de Esgrima Histórica presentarán la conferencia La Esgrima Histórica, estando a cargo de Patricia Castañeda y Darío Bejarano. El sábado, en horario de 10 de la mañana a 2 de la tarde, se cita a los pequeños que deseen participar en completar el pasaporte del museo. La celebración del Día de los Museos finalizará el lunes 21 con una actividad que invita a todos los ciudadanos a participar en una jornada de puertas abiertas en la excavación arqueológica de la muralla de la Villanueva, ubicada en las cercanías del Hotel Reina Cristina. Aquellos ciudadanos que quieran conocer de mano de los arqueólogos el yacimiento podrán realizar una visita en grupo en horario de mañana de 10 a 1 de la tarde y de 5 a 8 de la tarde, siendo necesaria la inscripción previa a través de la llamada telefónica al Museo Municipal 956672772, con el fin de organizar distintos grupos. También el lunes 21, en horario de 5 a 8 de la tarde, el Museo Municipal atenderá de manera personalizada a aquellos ciudadanos que lo besen. La Belegación Municipal de Cultura invita a todos los ciudadanos a celebrar el Día de todos los museos participando en esta oferta cultural. ¡Gracias! ¡Gracias!